Bueno, así nacen las grandes tradiciones y aquí en Guadalajara están haciendo una muy nueva. Déjame decirte que estos muchachos se pusieron a desarrollar algo que tiene una mezcla tremendamente tapatía. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa tan rica? Estamos hablando de una quesadilla en carne en su jugo. Sí, es una quesadilla en carne. Vamos a ver cómo lo preparan. ¡Qué cosa tan rica! Viejo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí tenemos carne en su jugo. Carne en su jugo. Tenemos consomé. Frijolitos. Frijolitos. Cebollas. Y aquí viene la magia. Resulta que Giovanni es un experto chef. Que mira, ahí pone el frijolito. Le pone una cucharada. Ahí está la cebollita. Acompañada. Los totopos. ¿Qué más le pone, viejo? Es el acompañamiento. Ok. Pero todo viene en el mismo plato. Ya te pongo tu quesadilla con tortilla doble. La tortilla es de harina. De harina. Y ahí está el quesito para fundir. ¡Ay, qué rico! ¡Qué cosa tan deliciosa! Pues la nueva tradición, la nueva costumbre en gourmet tapatía, se está preparando aquí. Ahí está el frijol refrito, güerito. Ahí está. Sabrosamente preparado con el totopo. Si tú estás buscando una cena donde quedar muy bien, este lugar está impresionante. Las instalaciones están hermosísimas, muy insagrameables. ¿Qué es esa salsita de aguacate? Es guacamole, ¿verdad? ¿Para qué? ¡Ay, qué barbaridad! Ya se me hizo agua la boca. Pero yo quiero culminar el plato. Ahorita vamos a probarlo esto. Sí. Yo quiero culminar este plato porque se ve que esto está delicioso. A ver... Ahí está la tortilla de asiento, la quesadilla con frijoles, le ponemos carne en su jugo. ¡Qué barbaridad! Y erre con la que barre. Y además aquí le agregamos cilantro, cebolla y ahogado en el consomé de la carne. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues cientos de nutriólogos y expertos en el placer de la lengua están autorizando a que esto sea un gran platillo. La nueva tradición tapatía, las quesadillas, las Guadalajara. Y pues ahora sí a hincar el diente. Vamos a probarlas, hijo de la mañana. Pero es que es una locura de sabor. Mezclas el queso, mezclas los frijolitos, mezclas la carnita, lo remojas en el consomé. ¡Híjole! No puedo con la saliva que está dando. Y erre con la que barre. Mira nada más esto. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa tan deliciosa! ¡Misión cumplida! Las Guadalajara cumplieron. Quesadillas bañadas, qué cosa tan exquisita. Buenos amigos, un lugar increíble. Están ellos aquí en Periférico y Santa Esther. La verdad vale mucho la pena. Así es que vete, apúntate y lánzate a las Guadalajara. La nueva tradición, quesadillas bañadas en carne y su jugo. ¡Qué cosa tan deliciosa!